Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiere cantar su alegría A mi tierra mexicana Yo le canto a tus volcanes A tus praderas y flores Que son como talismanes Del amor de mis amores México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan a ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan a ti México lindo y querido Si muero lejos de ti Así se canta en Zacatecas Hombres cabales Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiere cantar su alegría A mi tierra mexicana Eso es México A ti linda de papá A ti linda de papá México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan a ti Y que me traigan a ti México lindo y querido Si muero lejos de ti A ti linda de papá